¡Es inconveniente! Empezamos un nuevo destino. Lleva la cabeza de Mimir a la bruja. Pero antes... Como ya tengo las nuevas flechas, hay varios sitios que podría abrir. El problema es que no me acuerdo de todos. Me acuerdo de algunos sitios, pero no de todos. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí. El bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé por dónde se va. Espero que haya vuelto de Alphine y nos devuelva a... Parecía majo. Antes de que lo descabezaras. Vale, tengo que volver con esto. A ver, ¿dónde había uno? Creo... A ver, ¿dónde había uno? Creo... Bueno, primero vamos a ir aquí. Mira este sitio. Debe de ser una rama del árbol del mundo. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Valdur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Valdur. Y luchaste con él. Y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. ¿Y ahora nos persigue con sus sobrinos? ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza, le puedes preguntar. Vale. ¿Sabes? Es un poco tonto. Pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña. Se ve que abandonaron Midgar, todos menos la serpiente. Puede que ella sea el último. ¿Tú eres también el último de los tuyos? Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de madre y yo. Tu procedencia. Tu madre, tu padre... No es momento para eso. Sí, señor. A saltar. ¿De verdad? ¡Mala idea! No. Eso no es lo que hay que hacer. Será más adelante eso. ¿Y esto por qué no estaba antes? O yo no me di cuenta. Eso será más adelante. ¡Brock! 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 ¿Qué? ¡Estoy en mi descanso! ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. ¡De acuerdo! Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno, no es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. Enséñame los daños. Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. Ahora mejor. Otra marca de los enanos. ¿Y ahora qué más queréis? Cuando se enfrasca en su trabajo, Sindri se olvida hasta de comer. Y cuando se acuerda, ni siquiera piensa en cocinarse la carne. Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo... ...junto con la inteligencia. Lo añoras. ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decir... ¿Qué? ¿Te importa? Intento concentrarme. Ya estoy en un descanso de mi descanso. Podría comprarlo. No sé. Flecha de luz. Y el daño de la flecha y del combate cuerpo a cuerpo. Mejor este. Y la cadencia de fuego. Venga. No sé si podré mejorar mis armas. Hagámoslo. Pide por esa boquita. No. Esto sí. Un material de primera. Al ritmo que vas, te durará un día y todo. ¿Nos ponemos en marcha o le damos a la lengua? Vale, ya está. Eh, ahora... A ver, recuerdo un sitio... ...que podía despejar con las nuevas flechas. ¿Dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca. Ah, ¿aún no vamos a volver con la bruja? No, todavía no. ¿Llego? ¿Llego? No sé si voy a llegar hasta allí. Uy. No sé si llego. No sé si llego. Sí que llega, porque llega hasta la estatua y todo. No voy a llegar. No le voy a dar nunca. No sé si hay otra bandera más sencilla. Con otra arma, quizás. Vale, eso lo podemos dejar para más adelante. Y esto no. Esto todavía no lo puedo hacer. Pero... Vale, si no me equivoco de camino. Aquí. También podría haber viajado, creo... Quizá podría haber viajado rápido hasta... ...esta tienda, no lo sé. ¿Ya en el almacén de Fafnir? Aquí. Venga. Ahora se queda el niño ahí. No le da. Y eso tampoco lo puedo quitar. Quizá encontremos algo que podamos usar aquí. Sí. Vuelve. Más adelante. Ah, y esto me lleva arriba. Otra vez. No sé si arriba habrá... En la cima, que es lo que hay. Claro, la cámara oculta. Que cuando sepa abrirla... Tendré que ir por aquí, supongo. Vale, también me acuerdo que hay otro... ...donde tenemos que ir, que es donde está la bruja. Ay, mira, si aquí hay un cristal, no me había dado cuenta. Chico, por aquí. Cuidado con el Seidr. Cuidado con el Seidr. Y aquellos que lo practican, su hechicería es traicionera e impredecible. Al igual que las almas que la dominan. Cuanto más poder invocan, más pierden de sí mismos. ¿Así es como se convierten en apariciones? Mmm, pues sí. Vale, sigamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Vale, volvamos a la Cueva de la Bruja, que sé que ahí también hay algo que puedo destruir ahora. Y tengo que llegar a... ¡Ah, mira! No, no. Era ahí. Oye, ¿qué pasó con la liebre y la tortuga? La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente. Mientras que... La tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. Aquí. No sueles contar muchas historias, ¿verdad? Habla con la bruja en su casa. Pero antes sé que puedo destruir algo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí El agua ha bajado Al alcarse la serpiente Ya La cipres, eso ya lo sabíamos Ya sé que es muy poderosa Pero ¿crees que realmente Podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo Y no tenemos nada que perder Si no logra devolverla a la vida ¿Puedo quedarme la cabeza? Puedes dársela de comer a los peces Vale ¡Ruba! ¡Es una aparición! ¡Lo voy a derribar! ¡Corre! ¿Dónde está la aparición? Ah, ahí está Pero primero preferiría cargarme a este tío Y ahora la aparición ¡Ruma! ¡Los objetos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Veneno detrás! ¡Jajaja! ¡Gracias! Seguro que esto lleva fuera Ah, otra clave, ya tengo las cuatro También contiene la runa de viaje ¿Deberíamos visitar el reino del fuego? Vale, ¿y qué es esto? Eso tiene que ser otra flecha diferente Ahí hay una runa Esto sale por aquí Pero sé que por este lado había más cosas A ver, ¿por dónde era? ¡Gracias! 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 Ya no me acuerdo del camino Vale, aquí es donde cogía la barca antes cuando estaba subido el agua Pero ya no se puede bajar Pero ahí se tiene que poder llegar Hasta ahí es donde yo quiero llegar Ah, mira Vale, ahora necesito poder llegar Vale, tengo que llegar hasta aquí Eso no hace nada ¿Habrá que bajar? Demasiado abajo No puede ser por aquí No, no es por aquí No, no es por aquí Yo creo que aquí es la salida ya Para la superficie Ah Y por aquí antes se iba la casa de la bruja Pero ya no Por aquí, vale Mira, mira Anda que me ha costado Vale, ahora hay que saber cómo se destruye esta sabia ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? No, no sube. Vale, eso de ahí. Ah, mira, si no lo había visto. Yo también. Venga, pero darle. No, no le da. Bueno, y hay que recoger otra. ¿No? Ah, claro, es que con esto... Le estaba dando con la de luz. No sé lo que me pasa hoy. Vale, y... Sí, que me atreus. Vale, todavía me queda esa runa. Bueno, a ver si está aquí dentro. Cinco de siete. Chico. Ahí está la runa que me faltaba. La runa. Ofrenda a la tortuga. Las hojas son rojas y el musgo verde. Allí donde sueñan las tortugas he enterrado mi tesoro. Vale, pues está en la casa de la bruja, ¿no? ¿Qué tenemos que ir ahora? ¡Oh, no, 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 no! ¡Veneno enemigo! ¡Veneno enemigo! ¡Liosta! ¡Veneno enemigo! ¡Gu, madre! ¡Veneno enemigo! ¡Veneno enemigo! ¡Veneno enemigo! Vale, pero me han quitado algo de energía, algo de vida Con esto Puedo subir por aquí Vale, si no puedo subir, ¿para qué sirve? Para saltar, para dejarlo en medio, quizás ¿Se puede subir por este lado? Ah, siempre que pueda quitar esto, y no puedo Así que lo del cuenco se va a quedar para después Y supongo que ese cofre también se quedará para después Pues ahí se queda Vale, pues ahora sí Vamos a la casa de la bruja Vale, ahora que me acuerde como volver Atrás, Aesir Creo que los dioses no son bienvenidos Ahí está ¿Se acordará de nosotros? Ahí falta un cristal Aquí está el cristal Mira aquí ¿Quién escribiría esto? Oración a Frigg Ave generosa Frigg Que otorgaste al mundo su luz más brillante El Homel Valdur Dios resplandeciente Orgullo de los Aesir Hijo de Odín Y heredero de Asgard Protégelo por los siglos de los siglos Que él nos proteja por siempre Ave Valdur el Dorado Ave Frigg Amada por todo Ave Odín Padre Supremo Parece que ya no queda ningún Aesir importante ¿Qué tal, Chorley? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así O al menos así me sonó en la cabeza Chorley ¿Así como se llama la tortuga? Parece su... ¡Estoy detrás! ¡Ruma! Listo, ya lo sé ¡No! ¡No! ¡Voy a abatirlos! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡No! ¡Derecha! ¡Atento! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, chico. Ah, ahí están las runas en el orden correcto. Ah, las demás runas estaban escondidas en la colina. Esa es Vindir, viento. Volvamos al cuenco. Atreus, sígueme. Enseguida. Trázala. Sí. Vindir. Mira lo que ha hecho. Tormenta de los Alces. Inbonca un alce del espectral que descarga energía destructora a su paso. Vale, a ver. ¿Es mejor que los lobos? Hace más daño runico. Pero menos daño normal y menos aturdir. Yo creo que el que tengo ahora está mejor. Vale, nada más que mirar por aquí. No sé si por aquí. Ahí no puedo entrar. Vale, puede que el juego siga por ahí. La bruja será la que me abra esa cueva. Esa cueva. Padre, está aquí. Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. Hola. Oh. ¿Resucitarás una cabeza? No sé si entiendo lo que... Espera. ¿De dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas. Venga. Son un regalo. Haz lo que dice, chico. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo. Si las veo, las destruiré. No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Bueno. ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. ¡Emily! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a verlo. Bueno. Parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio. Es suficiente. ¡Ha funcionado! Deja que lo vea. ¡Ja, ja, ja! Hola, Freya. Tienes buen aspecto. ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto, has ido por ellos. En lo que a mí respecta, muerto estás mejor. Os haría una reverencia, majestad. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vannis. Pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico. Pero... Ahora. ¡De nada! ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Mintió. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza. Genial. Te lo pediré. Ahora la cabeza se va a meter en todo. Llevadme al templo de Tyr en el lago de los nueve y os conduciré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. El último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro. Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable. ¿Excepto yo? ¿Tú? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente. Vale, ahora tengo que salir. Bueno, al lago de los nueve tengo que ir. O primero al alijo. ¿No he entrado por aquí? Cavernas olvidadas. No he estado ahí, pues mira. No, por aquí no, mira. Antes no podía encontrar este sitio y ahora sin querer llego. No, no, no. No, no. Ve al cuerno de la serpiente Y la monta al lado, qué gracioso, por Dios No, habla de Baldur Dice que nada puede dañarlo Sí, Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño Sea físico o mágico La arrogancia de un dios Todos tenemos nuestro punto débil Me temo que él no Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño Sea físico o mágico Eso ya lo has dicho, Mim ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿Un hechizo? ¿Mimir? Tengo partes del cerebro aún sin revivir Solo necesito un momento para despertar del todo Espero que no esté roto Mimir, estamos en el lado Perfecto, acércanos al puente No, primero... Antes voy a ir a las cavernas Y también puedo hacer esto Si no recuerdo mal, a ver Aquí Había textos Mimir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual Y algo de razón tiene Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Banir Basta, se acabaron las historias Al menos mientras andamos Entiendo perfectamente Terminaré más tarde Vale, ahora sí que puede leer esto, ¿no? Los braseros de Tyr Un símbolo de la luz que une a todos los reinos ¿Por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas No lo haría Estas requieren una clave diferente a la que tenemos Vaya, hombre Cómo no Otro mascaron Vale ¿Qué nivel soy ahora? Nivel 3 No sé si me puedo enfrentar Es que lo que sale ahí Creo que era nivel 5, nivel 6 Vale, pues no podemos descifrar esos símbolos Oye, Mimir Cuando estábamos en la barca Habías empezado una historia ¿Qué querías contarme sobre la larga guerra? Antes de eso Las guerras eran victorias sencillas para los Aesir Pero los Banir demostraron ser igual de capaces Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles Y para muchos de nosotros Aquello dejó de ser divertido No era más que una pérdida de vida sin sentido ¿No estás de acuerdo? Exacto Había que hablar Y por fin El consejero más brillante de Odín Decidió buscar un camino más tributado ¿Sabes qué? Te la contaré luego Vale, ya hemos llegado al almacén Tesoros de todos los reinos ¿Crees que Fafmir estuvo también en Alfheim? No lo sé ¿No sientes curiosidad? Él es interesante Vamos a ese almacén a recoger cosas útiles para el viaje No para saber más sobre ese enano Fafmir fue un tipo bastante interesante, hermanito Puede que un día te cuente su historia Y este, como no, está aquí Vigilad vuestras espaldas cuando estéis en el almacén No me gustaría perder a mis fieles clientes Bueno, a ver si nos cuenta algo Oye, Sindri ¿Conoces a Mimir? Si te refieres a esa cabeza cortada Que prácticamente no me la acerco Eso es cualquier cosa menos higiénico Ah, muy bonito Un gusto verte también, Sindri Idiota Me encanta la cabeza Es el mejor personaje del juego Ay, ¿dónde se ha ido? Ay, lo acabo de ver Ahí Voy ¡Ladrones! Vaya, se han adelantado. ¡Ladrones! 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 ¡Pensas asquerosas! ¡Luego en el hilo! ¡Ladrones! 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 ¡Muy buen enemigo! 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 Vale, a ver, ¿dónde estarán las runas? Las tres runas. Allí hay una. Ah, mira cómo son. Allí hay otra. Ah, ya están las tres bus. Tampoco eran tan difíciles y no las veía. A ver cuánto tarda. Tarda bastante. Veo algo ahí arriba. No, tardan bastante, así que hay tiempo. Arriba. Dos de tres cuernos de hidromiel. Vale, pues creo que ya podemos seguir. No sé si lo habré malgastado, pero bueno. Usa la piedra de acceso en el pedestal. Sí, que nos lo dio hace tiempo ya. Vale, ¿esto no lo podía haber hecho por el otro lado? Ah, mira, aquí hay más por si acaso. Mira aquí. Es otro de esos mapas. No parpadees. No parpadees. Mi viaje será largo y solo puedo portar lo esencial. Dejo mis posesiones bajo la atenta mirada del rostro de piedra hasta que regrese. Rostro de piedra se refiere a la cara que soltaba el humo negro. Pero no sé. Busca la piedra de desfilar. Parece que los ladrones lograron entrar. Espero que dejaran algo del tesoro. ¿Qué hay allí? Vida es vida. Es un cristal. Hay un montón de droguros por aquí. ¡Amiga! ¡Capiando flechas! ¡Ulferlo! ¡Halájate, Nath! ¡Ah! ¡Halájate! ¡Gracias! Solo unas vasijas inútiles Hidrogur Ni tesoro mágico Ni piedra de azúcar Ya está Ah no Es la piedra de acceso a Favnik No es la piedra de filar Vale Ahora tengo que volver al centro Y volver a pulsar otra piedra Para que se abra Otro puente Y así todo el rato ¿Cuántos puentes hay? Dos más Te han cogido desprevenido No los esperaba Exacto Sí Y aquí estará La del tercer puente Bien Allá vamos Genial Nivel 6 Y encima Tenemos esto No puedo cogerla ¿Estás bien? ¡Izquierda hermano! Padre salto Gua 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 ¿Estás bien? ¡Bitcat! Detrás de ti Cuidado 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 a la izquierda A ver voy a intentar quitarme A estos primero ¡Qué rumba! ¡Detrás de ti! ¡Qué rumba! ¡Cambiando flechas! ¡Ulperlo! ¡Un enemigo más! Vale A ver si con este puedo Si estás solo ¡Y hasta! ¡Bitata! 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 ¡Buita Pamela Knifeábote! ¡Bitata! 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 ¡No, no, no! Vale, parece que lo de nivel 5 si puedo con ello Y recursos útiles, que es por lo que vinimos aquí, chico Pero ya han vaciado muchos de estos cofres Los ladrones Espero que dejaran la piedra de afilar de Sindri Y ahí no hay nada No A ver, la piedra... A ver, recursos... No sé dónde está Hay que comprarla, o sea, solo se gasta Perfecto, vale No lo sabía si la piedra que resucita se gastaba o no Nunca la había usado La siguiente me da buena sensación Puede que encontremos la piedra de afilar Recuerda lo que te dije de las expectativas Ten pocas, ya sé Pero me da buena sensación Vale, a ver qué va a aparecer aquí ¡Brupa! Ya estoy ¡Madre, cuidado! ¡Brupa! No, eso no era lo que quería ¡Brupa! ¡Brupa! ¡Cuidado! ¡Brupa! ¡Brupa! Ya estoy listo ¡Trumas! ¡Veneno! ¡Cuándo! ¡Vale, una menos! ¡Trumas! ¡Trumas! ¡Vale, una menos! Adiós a la buena sensación. Bueno, tampoco he ido tan mal. Otra piedad de acceso. Vale, a ver si esta es la última. ¡Vale, una sola perspectiva! ¡Vale! ¡Adiós! Esta vez estaba prevenido Lo vi Entonces, pocas expectativas ¿Y estar siempre en guardia? Es un equilibrio delicado Espera lo peor No des nada por hecho Y prevé siempre un ataque Es mucho que memorizar No vamos No, enemigo ¡Atención! 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 Uy, este es más complicado ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado a la derecha! ¡No, no, no, no! ¡Baladera! ¡Baladera! ¡Sin piedra de afilar! Solo falta una sala No hay que tener expectativas Pero... ¿Crees que estará allí? No Esta vez, casi Vale, última sala ¿Eh? ¡Conseguido! a ver, que es lo que va a aparecer aquí ira del antiguo de hielo poderoso rayo de hielo que ralentiza a los enemigos al tocarlo a ver me sigo quedando con el que tengo ¿ya vuelves a mearte en mi cadáver, desagradecido? ¿quiénes sois? habla con el espíritu del ladrón busco una piedra de afilar, ¿la has visto? sí, había una en esta sala mi hijo afiló su daga con ella antes de clavármela en la espalda ¿qué? ese cabroncete creía que ya le tocaba liderar a mi gente fui duro con él, lo admito no debería sorprenderme yo le hice lo mismo a mi padre cuando tenía su edad ¿mató a su propio padre? ¿dónde está ahora? quizás sea un cabroncete, pero es mi cabroncete no conseguirás nada de mí, necio entonces lo hará su daga ¡eh! ¡es mía! ¡eh! venga, chico nos marchamos ¡oh, protecente a ti! ¡muérete! dos genial, dos de estos por la derecha, hermano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! no. Vale. Uf. A ver si me escondo detrás del árbol ¡Allá vamos! Vale. El problema está en esta gente ahora. Vale. 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 ¡Ay! ¡Explotó! Vale. Corazón de antiguo. ¿Esto sirve para mejorar qué? No me acuerdo. Resistencia al veneno. Vale, volvamos. Me faltan dos cuervos favor realizados. Se refiere a este, supongo. Al de la piedra de afilar. Pero me faltan dos cuervos. A saber. ¿Qué os pareció el almacén de Fafnir? ¿Y qué os trae por aquí, amigos? ¿Y qué puedo hacer por ti? ¿Qué más necesitabas? No. No hay nada que te guste. Bien. No encontramos la piedra. Esta daga es del ladrón que se la llevó. Se llevaron todo lo mejor. ¿Ah, sí? Bueno, pues tomad esto a cambio de la daga. Talismán de traición. Actívalo mientras apuntas para ralentizar el tiempo. Los ataques a distancia en este modo son más potentes. Este talismán está muy bien. ¿En un ladrón? Dijo que pertenecía a un clan más grande. ¿Se llevarían ellos la piedra? Es muy posible. Sé que he visto antes este diseño. Botón central para activar. Vamos a probarlo. Vale, ahí está el favor realizado. Me quedaban dos cuervos nada más. Ahí está. No veo que el tiempo se ralentice. Y tampoco es tanto tiempo el que se ralentiza. No estoy muy seguro. No estoy seguro. Sí, me la diste tú. ¿Cómo es que Brock es azul y tú no? Chico. No pasa nada. De hecho, es una buena pregunta. Verás, mi hermano no es tan cuidadoso como yo. Y prefiere trabajar los metales con... Las manos desnudas. Sin guantes. Dice que solo así puede escuchar lo que quieren ser. Si tocas la suficiente plata pura, tu piel cambia irremediablemente. Es decir, para siempre. Yo no le comentaría nada. Ya sabes lo susceptible que es. Creo que eso lo explica. Pues esta parte ya está. Ya usted. No. 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 Vale, desbloquea el reino de Muspelheim. Usa la mesa de los reinos para viajar a Muspelheim. Voy a intentar eso. Vale, vamos a ir aquí. Vaya, vosotros sí sabéis montároslo bien. ¿Por qué no me cuentas cómo empezó todo con Valdur? Él llamó a nuestra puerta. ¿Valdur de Asgard llamó a vuestra puerta? Sí, nada más aparecer empezó a discutir y a pelear. Decía que quería saber algo. Dijo, sé lo que eres. Ah, bueno, volveremos a eso más tarde. ¿Qué quería saber exactamente? Yo estaba ya bajo el suelo. Dijo que yo ya sabía lo que él quería. Quizás me confundió con otro. Eso es muy interesante. Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. Por fin, el cuerno. Por fin, el cuerno. Por fin, el cuerno. Ahí está, reino disponible. Vamos a ir aquí a ver lo que hay. ¿Estos que están con Valdur? ¿De verdad son hijos de Thor? Sí, Magni y Modi. Dos pedazos de idiotas que no encontrarás en las salas de Asgard. Hacen cualquier cosa que les mande su tío. ¿Son tontos? Bueno, tontos peligrosos, eso sí. Cuando trabajan juntos son formidables, aunque a menudo compiten entre sí. Son realmente fuertes, incluso de niños. Recuerdo cuando el bravucón de Rognir se echó sobre Thor. Otro día, cabeza. ¡No! 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 Vale, a ver, ¿dónde hemos llegado? ¡Uf! El reino del fuego. Pero... ¿Eso es nieve? Ceniza. Solo cae así con un gran incendio. El reino entero es un gran incendio. Es la fuente del fuego y del sol y las estrellas, y nos creemos las leyendas. ¿Deberíamos? Porque estamos aquí y no estamos hirviendo. Aún no. Bueno, se ha enfriado bastante desde el albor de los tiempos, supongo. No se puede decir que Niflheim siga helado precisamente. Es lo natural. Los extremos se suavizan con el tiempo, los fuegos se enfrían, las personas envejecen, las cabezas se cortan y se colocan en cinturones. Lo dirás así. Vale, Mimir. No se si debería estar aquí. Realmente. A lo mejor más adelante, me dan alguna misión aquí y tengo que volver. Muspelheim. Ay, mira, si hay otra. ¿Cuál es esta? Chico, otra más. Este se llama Surtur. Debe de ser un gigante de fuego. Sí, el primero y original. Hace una espada flamígera. Un arma legendaria. Lucha contra Thor y Odín. Pero, ¿eso es el pasado o el futuro? Hmm, puede ser cuestión de perspectiva. Siete santuario. Bueno, este no me dice nada, ¿no? Me debe de gustar el calor, Brock. El calor es utilísimo para mi línea de trabajo. Hace más moldeable hasta el espacio mismo. Mirad esas puertas mágicas que tantos gustan. Por aquí todas van de una a otra sin intervención del viejo Brock. Id por ahí y probad, ya veréis. Moverse por muspel es pan comido, siempre que no acabéis cocidos. Vamos. Escuchad. Oigo una voz. ¿Otro elfo? Creo que no. Viene de ahí arriba. Pues vamos para arriba. Braza latente. Embrema de llama. A ver. Ascuad del fuego eterno de Surtur. Halladas en Muspelheim. Se usan para fabricar y mejorar armaduras. Pomos y talismanes con los poderes de la llama primordial. Vale. Genial. La voz. Está a la vuelta de la esquina. Ah. Es una espada y dork. ¿Quieres saber si estamos listos para entrenar? Pruebas de Muspelheim. Supera los lances para desbolquear la siguiente arena. Vamos a probar a ver lo que es. Mata enemigos antes de que se acabe el tiempo. ¿Están preparados, chico? Sí, señor. ¡Drogur! Porque hay que ser. ¡Pero que se acabe el tiempo para disparar. ¡B Wizard! ¡Pero has de acabe el tiempo! ¡gt, se acabe el tiempo! ¡No! ¡Se acabe el tiempo! ¡Vamos a ir! ¡Arazar! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a hacer! ¡Te acabe el tiempo! ¡Arazar! ¡Arazar! ¡Suscríbete al canal! ¡Más detrás de ti, hermano! ¡Ay, pero no le... ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así que vamos a volver! ¡Suscríbete al canal! 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 A ese asqueroso traidor, debe de haberse hartado de mirarla. Pero, ¿no se hará daño? Bueno, Tor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No, solo nos importa, Jotunheim. Bueno, deséame suerte. La suerte parece que me recuerda. Eso no es. Conoce tu pérdida. Para el diberno. Curioso. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes. La runa, que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Mira, el agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Terminado un nuevo destino. Terminado un nuevo destino.